aquí pueden ver ya, regresó el brazo de abajo aquí pueden ver la marca que hice con la que tiene la barra de torsión esta fue mi marca aquí está la otra ahora como les hacía antes aquí ya ven las dos barras alineadas hace rato esta estaba baja dos clics y se veía así entonces la alineamos y claro por la visión de aquí hasta allá aquí ya todavía se ve así verdad pero están parejas por la visión la imagen de aquí hasta allá aquí ya volvemos a poner su marcador aquí vamos a poner el tornillo que detiene esto para que no salga y eventualmente podemos ya poner todo de vuelta definitivamente se necesita paciencia especialmente si eres aficionado paciencia WD-40 B-Power Tools de la manera contraria pues hay que pagarle a alguien para hacerlo pero es una vez que desarmas un lado el segundo lado es más fácil lo único es que tienes que poner atención en poner las piezas de un lado separadas del otro lado porque una vez que se revuelven como aficionado no vas a saber qué hacer con ellas por ejemplo yo quité el amortiguador y puse el tornillo aquí de vuelta aquí está la parte de abajo puse el torque aquí paciencia paciencia y la granja